Música Espacios de entrenamiento para crear videojuegos, animaciones en 3D, libros digitales y aplicaciones para las MIPIMES colombianas. Eso es un ViveLab. ViveLabs es el escenario perfecto para que los emprendedores lleven a cabo sus ideas de negocio. Para estos emprendedores se abren las puertas de 17 nuevos centros de emprendimiento digital que tendrá el país para así conformar una red nacional de ViveLabs. En cada región se formarán competencias en innovación y tecnología, con énfasis en áreas específicas de la industria de contenidos digitales. Música En Cali, por ejemplo, se brindan talleres en sonido, fotografía y video digital, diseño gráfico y web. Con esta visión, cada ViveLab se convertirá en una plataforma para fortalecer la industria de contenidos digitales del país. Música 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 Música